Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se modificaron los semáforos en nuestra ciudad. En la intersección de la calle Italia, Calandreas y Avenida Victoria Aguirre, se colocó un semáforo de cuatro tiempos. Y el que se retiró de ese lugar va a estar ubicado en la calle Bonplan, Marta Suar y Avenida Victoria Aguirre. Sí han llegado todos los materiales, en la cual el día de ayer pudimos instalar todo lo que es el semáforo en la Victoria Aguirre. La habilita la salida de la calle Italia hacia Victoria Aguirre, que realmente hacía mucha falta. Sí, sí, tuvimos un solo accidente, después tuvimos que tomar otras medidas, como avaliar, poner que sea un solo sentido la salida para evitar esos accidentes. Bueno, hoy ya es doble mano. Sabemos de que es un lugar muy, muy complicado, ¿no es cierto?, la salida de la Victoria Aguirre. Y bueno, próximamente estaremos colocando el semáforo, ese que estaba ahí de tres tiempos, lo estaremos colocando en Victoria Aguirre y Bonplan, ¿no es cierto?, que también es un lugar donde se circula mucho y es muy necesario. En las horas pico se pone muy feo para salir de la calle Bonplan hacia Victoria Aguirre, así que eso va a aliviar mucho ese lugar. Y bueno, próximamente, después de eso, seguro que se vendrá un semáforo en República Argentina, otro en Tres Fronteras y 9 de julio, así que estamos trabajando mucho en eso, así que si Dios quiere, dentro de poco vamos a contar con todo ese semáforo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30. ¡Gracias!